La justicia norteamericana dio el visto bueno para que el expresidente Alejandro Toledo sea extraditado al Perú, tras haber encontrado indicios suficientes de haber cometido actos criminales cuando se desempeñaba como jefe de Estado, vinculados a la recepción de sobornos por parte de la empresa Oderbrecht. El tribunal ha considerado las pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones de conspiración y lavado de dinero. El magistrado Thomas Hickson, de la Corte del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, tomó la decisión. Ahora, quien tendrá la última palabra sobre el futuro del exmandatario será Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Ahora creo que entramos a un terreno estrictamente político, va a depender mucho de la decisión que adopte el secretario de Estado de Estados Unidos o el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, como también se le denomina. Estamos hablando del señor Anthony Blinken. Entonces, hay que esperar primero la notificación de la resolución del juez Thomas Hickson, que tiene que correr por vía diplomática al secretario de Estado, y luego pasaremos a un terreno de evaluación de carácter político. Según las investigaciones fiscales desarrolladas en el Perú, Alejandro Toledo habría recibido 35 millones de dólares de la constructora brasilera a cambio de millonarios contratos con el gobierno durante su gestión como presidente de la República entre los años 2001 y 2006. Yo estoy seguro por las buenas relaciones que tiene Perú con Estados Unidos en materia de extradición, las autoridades políticas de Estados Unidos van a tomar una decisión favorable a los intereses de la justicia peruana. ¿Cuánto tiempo podría demandar eso? En este momento depende mucho en realidad de la notificación de esta resolución judicial al secretario de Estado. Luego, no hay en realidad ahí un plazo estipulado, la norma dice inmediatamente. Toledo, de 75 años, reside en Estados Unidos. Desde el 2017, ya ha estado en condición de investigado durante los últimos años, purgando ocho meses de cárcel debido a un inminente peligro de fuga, según señaló el juez a cargo. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario. En su última comparecencia se declaró inocente, afirmando que los testigos que lo acusaron de cometer actos ilícitos lo hicieron a cambio de favores procesales. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció respecto a esta resolución a través de su cuenta en Twitter, reconociendo que reciben con satisfacción el fallo del juez Gibson. Toledo puede hacer uso del recurso de avias corpus, caso en que estaremos a la espera si es admitido o no. Probablemente en este caso el expresidente Toledo quiera alegar que se han violado algunos principios o normas del debido proceso. Que insisto nuevamente, no avisoro ninguna razón validera que pueda ser tomada en cuenta por el juez que pueda eventualmente calificar un avias corpus planteado por Toledo Manrique. El 26 de julio del 2001 se firmó un tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú que permitiría la llegada del exmandatario para ser procesado por corrupción y lavado de activos. El 26 de julio del 2001 se firmó un tratado de extradición